¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. Hoy vamos a analizar fundamentalmente el partido que se va a jugar mañana sábado en los cármenes entre el Granada y el Oviedo, el partido correspondiente a la décima jornada de la segunda edición. Pero antes de eso, porque hay mucho que analizar, tenemos las declaraciones de Oltra, tenemos las declaraciones de Juan Antonio Albacete Anquela, que fue técnico del Granada. Y se fue de Granada muchas veces sin conocer realmente la explicación del por qué Quique Pina prescindió de él. Quiero hablar poco, por no decir nada, de su pasado rojo y blanco. Ahora en el Oviedo, vamos a ver lo que ha de ser un partido que se antoja difícil y muy complicado en los cármenes, mañana seis de la tarde entre el Granada y el Real Oviedo. Pero antes de nada, vamos a ver qué ocurrió ayer en los últimos partidos que completaron la novena jornada y que ha dejado, vamos a ver rápidamente primero los resultados, luego veremos la tabla clasificatoria y luego veremos, bueno, vamos a ver primero los goles. Ahí tenemos el tanto de Lucas Torró en el Osasuna Albacete, el jugador de la cantidad de Real Madrid, que le dio la victoria importantísima a Osasuna, que sigue estando arriba. Y la victoria del Sporting en el Reino de León frente a la Cultural, el gol de Sergio Álvarez. El centrocampista, el segundo tanto lo marcaría, como está viendo un jugador del Granada que fuera, Ale Bergantiños. Ahí ha roto, grave de Palasí el guardameta de la Cultural. Vamos a ver ahora lo que ocurrió en el tanto de penalti que consiguió Guillermo, salió en la segunda parte, para vencer al Barça B, un partido muy complicado, vencer al Barcelona B, suele salir muy caro. Y la goleada del Valladolid, que está muy fino en casa, frente al Alcorcón. Le regala el primer tanto, el gualdameta del Alcorcón, el tanto conseguido por Mata. Michel Herrero de penalti conseguiría el segundo tanto. El tercero también de Mata, de cabeza aprovechando ese rechace. Y finalmente el griego Yannotas, que haría el 4-0. Ya en pleno festival goleador del equipo Valle Soletano. Complicada la situación de Julio Velázquez, al frente del equipo Alfarero. Está viendo ya los goles del Lugo al Córdoba. Marcaría Campillo, un magnífico jugador. El 1-0. Córdoba situación también complicada. Mario Barco, joven jugador, que haría el segundo gol. Para el Lugo, victoria importante para el equipo Luzense. Luego veremos la tabla, cómo está en este momento. Para un Córdoba que no acaba de levantar cabeza. El Huesca y el Reus empataron a uno. La verdad es que al Reus lo rescataron en el tiempo de descuento. Muy fuerte el Huesca. Marcaría Lecayar, el primer tanto. El jugador llegado de León, trae el ascenso. Y jugador de la cantera del Barça. Ahí están viendo el portugués Gustavo Ledes, que hace el tanto del empate. Minuto 91 y medio de partido. Y el Rayo Vallecano, con el gol de Santi Comesaña, se impuso a la Almería. Partido espeso. El Rayo tuvo varias ocasiones de gol. Pero al final solamente fue uno suficiente para sumar tres puntos frente a la Almería. Y el Oviedo y el Tenerife, en el partido de la jornada, empataron a uno. El tanto de Saúl Berjón. Ojalá Oviedo, que es el próximo rival de este sábado. Pero el Tenerife, con un golazo de Juan Villar. Ojo al pase de Aitor Sanz. Que empata el partido. Grandísima calidad de pase. Y grandísimo gol de Juan Villar, que es Adriana en la segunda parte. Y la victoria del Zaragoza en Lorca. Ahí está. El portero también colabora para el gol de Javi Ross. Y Papu Nasvili, el georgiano que hace el definitivo 0-2. Zaragoza empieza a despertar. Una victoria de calidad en Lorca. Un campo que no es nada fácil. Y finalmente el Sevilla Atlético y el Cádiz, que empataron a cero. Un partido en el que hubo ocasión de gol, pero muy poco acierto. Por parte de los dos conjuntos. El Sevilla Atlético sigue estando abajo. Hubo alguna ocasión ahí de Salvi, por ejemplo. Jogar del Cádiz. Y también de Carlos Fernández, que ha llegado con mucha fuerza. Y ahí obliga a Alberto Cifuentes a salucirse para evitar el tanto del conjunto sevillano. Bueno, aparte de eso, antes de nada voy a saludar a los amigos que nos acompañan en la mesa. Rafa Lero, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas, espero. Gracias a verte, Miguel Rosillo. ¿Qué tal, amigo Miguel? Bien. Marloni Robles, ¿qué tal? Qué buenas tardes. Y Alberto García. ¿Qué tal, Alberto? Me alegro mucho de verte. Igualmente. Bueno, antes de nada, algún comentario acerca de cómo ha sido esta jornada que ya ha finalizado, Rafa. Esta novena jornada. Bueno, pues fíjate. Vamos a ver en principio rápidamente, para colocarnos en situación, vamos a echar un vistazo a la tabla que es ilimatoria. Queridos compañeros, vamos a ver cómo se encuentran las cosas en este momento. Antes de comenzar, ya hay un partido y un juego. Es verdad, pero bueno, acaba de empezar a las 9 de la noche, todavía no ha terminado. Antes de, es decir, finalizado ya la nueva jornada, las cosas están de la manera que estamos observando. Como se hace una líder con 18 puntos. Sporting y Numancia le esperan tan solo uno abajo en la segunda y tercera plaza con 17. Valladolid se encarama también a la cuarta posición con 16. El Lugo, hay que ver el Lugo, bueno, ha ganado. Y sigue arriba con 16. Y el Huesca con el empate que se queda con 15. Luego ya con 15 está el Rayo Vallecano, por encima de Granada. El Tenerife con 14. Con 13 está la novena plaza el Granada. Está a dos puntos de la promoción. Zaragoza con 12. El Reu está con 12. El Cádiz con 12. También el 12 para lo cultural. Luego ya con 14 puntos el Real Oviedo. El Almería. El Barça B que tiene un partido menos. Está en la décima sexta plaza. El Córdoba con 9 puntos también. El Corgón con 9. En descenso ya se encuentran Lorca con 8. Nasti con 8. Con un partido menos. Albacete 7. Y Sevilla Atlético con 4. Sigue habiendo una gran igualdad en esta segunda división. Es verdad que el Granada está mucho más cerca del ascenso en este momento que del descenso. No obstante, no hay que descuidarse porque las cosas en esta categoría son como son. Son muy complicadas. Y en esta jornada, como les digo, vamos rápidamente a revisar lo que vamos a ver en la décima jornada de Liga. Se está jugando un partido hasta ahora ya de la tarde, de la noche, entre el Sporting, Dígico y el Huesca. Uno de los partidos interesantes de la jornada, que todo acabe. Y luego ya en la tarde del sábado veremos el Cádiz Cultural Leonesa, el Granada Roviedo, Barça-Velorca, el Tenerife-Numancia y el Reus-Rayo-Vallecano ya en la mañana del domingo. En la tarde, Albacete-Sevilla Atlético, Almería-Valladolid, Córdoba-Nastic y Zaragoza-Osasuna. Y ya el lunes jugarán Alcorcón y Lugo para cerrar esta décima jornada. Sí, Rafa, gracias. Bueno, pues ahí estamos viendo la tabla. Los equipos, ha habido solamente tres equipos que han tenido un resultado bueno. El Zaragoza, el Valladolid y el Nasti con nosotros. Los demás, fíjate, los equipos que están ahí también para estar arriba. Empate, empate, el Oviedo-Tenerife. O sea, es una gana de 1-0 a... Sí, pero ya estamos viendo, Rafa, perdón, ya estamos viendo. Es verdad que no sé lo que va a pasar al final con Rayo y Tenerife. Ni tampoco lo que va a pasar con el Granada o el Zaragoza. O sea, ya se está delimitando, poco a poco se está delimitando el grupo de los equipos que van a pelear. Ojo, que estamos viviendo prácticamente la primera o cuarta parte de Liga. Es decir, que ya se han jugado partidos. Pero los posibles equipos que todo el mundo tiene en mente ya están por encima nuestra. No desde la primera jornada solo, pero ya están posicionados. Osasuna y Sporting ya están ahí arriba. Pero están posicionados bien posicionados y no están fallando apenas. Nosotros tenemos que pasar ya a 6 o 7 equipos. Estamos empezando a tardar un poco, aunque haya poca diferencia de puntos. Granada tiene que encargar una trayectoria más regular. Eso está claro si quiere al final meterse arriba. Es que si van a ir escapándose poquito a poco, se van a ir un punto más, otro punto a otro. Y al final nos va a costar trabajo. Yo ya dije, y esta es la tercera vez que lo digo, que hoy aquí en esta Liga le puede ganar cualquiera a cualquiera. Y se está viendo cualquiera. Es una Liga muy regular y una Liga que nosotros, el Granada, no tiene que dar opción a que se vayan 3 equipos o 4 a 8 puntos. Eso no es lo que nos podemos hacer. Por ejemplo, el partido de Oviedo hay que ganarlo, Rafa. Y para esa regularidad, los partidos de casa contra equipos, que no es tan demasiado. Y ojo que el partido de Oviedo, yo a mi juicio, Rafa y Miguel, va a ser un partido complicado. Pero Pedro, lo que no se puede es ir a Tarragona con el Nasti. Ahí es donde se ganan los partidos, ahí es donde se sube a primera división, ahí se cogen los primeros puestos. Esos equipos hay que ir a ganarles, del minuto a uno. Lo que no se puede es salir a un campo totalmente descolocado. Los futbolistas que estuvieron 10 minutos donde jugaron con balones largos y luego pierden el sitio. Y bueno, es que no salía nada. Es que no había ni idea. El fútbol hay que cocinarlo, el fútbol hay que elaborarlo un poquito, un poquito. Y luego las presiones. La presión no se puede estar haciendo una presión, José Luz, solo un hombre, solo corriendo como un loco. La presión hay que hacer las tres líneas. Los de arriba tienen que presionar dos o tres. Tres pasos adelante, el medio campo y otros. Tres pasos adelante la defensa. Y así se oprime al equipo y se presiona a un equipo contrario. Fue duro ciertamente la derrota Manolo contra el Nastián. Una derrota en virtud de la marcha que ya había cogido el equipo no esperada. Sí, vamos, yo no esperaba que hiciera el partido que hizo. Después, ganar o perder, pues, oye, Uche fue muy listo, siempre se iba por la parte de... Calidad, calidad. No, es que es que fue muy listo, porque siempre se iba por la parte de Menose, nunca se iba de Saunier. Siempre se venía la parte, ¿por qué? Porque era un hombre menos rápido, ¿me entiendes? Y le dejó dos o tres metros y dos o tres metros a Uche ahí dentro, en ese sentido, ya lo conocemos, ¿no? Pero a mí lo que me está preocupando es que no tenemos banquillos. Que se van dos o tres jugadores principales del equipo y el banquillo no responde. Y hay jugadores que le dan oportunidades y salen al campo como si tuvieran el sitio ya, el puesto ya seguro para toda la temporada. Veo que jugadores que, oye, o cambian de actitud, o cambian de ritmo, o hay que espabilarlo, porque, hombre, yo pienso que la sensación que dimos allí desde el minuto 20 hasta el final, pues, la verdad que fue de un equipo que no íbamos a ganar el partido de la forma que estábamos jugando. Don Miguel, ¿cómo ve la situación? No, hombre, la verdad es que, bueno, tampoco tú lo acabas de decir, esto ha hecho más que empezar, ¿no? Lo cierto es que no hay que darle más ventaja a los equipos que van arriba. Lo que, en la segunda división, vosotros mejor que yo sabéis que las florituras están de más. La segunda división lo que tiene que hacer el Granada es mínimamente lo que hizo un Alcorcón, o sea, un equipo serio, un equipo disciplinado, con actitud, con compromiso. El día del lugo y, sobre todo, en casa no perder más puntos. En casa ganarlo todo y intentar arrañar. Eso es todo lo de equipos que hay que ganarle, eso hay que asegurar las vistas. Exacto, pero que no, que, ojo, que el Oviedo, pues, es un equipo que también cuenta a priori para estar arriba. Pero bueno... Un partido duro, porque yo creo que el Oviedo tiene calidad para estar más arriba de donde está, pero le está costando porque hay muchos equipos este año con aspiraciones. Yo, no sé si, Rafa, perdona. En el centro del campo no veo a nadie que organice un poquito el juego. Y ahora mira al banquillo y es que tampoco hay nadie, Pedro. Y arriba, por ejemplo, a mí Montoro, muy bien, pero Montoro se lo nota cuando coge la pelota y el equipo tiene otra sensación. No es que se salga, ¿no? Sí. Pero cunde, cunde sí, lo sacan al campo y él juega como él quiere, ¿no? Y esa, para mí, no es el hombre de medio campo que tiene que mover el equipo. Después, no sé cómo estará, pero yo pienso que tiene sobrepeso. Lo digo desde lo que veo, yo no le he medido la masa muscular ni a eso, pero se ve que da, yo me fijo mucho en eso, en el jugador, cómo se recupera. Da una carrera grande y se tira 30 segundos trotando por el campo. O qué pasa, que nos falta condición física ya, ya no debe de faltar. Se tiene que ir mejorando, pero a esta altura de temporada tenemos que estar un poco mejor. Después, Spinoza, pues, oye, por Dios, ese jugador, yo lo he visto dos o tres veces en otros partidos anteriormente y un jugador de más categoría de lo que está demostrando. No sé por qué motivo ese jugador no está en el medio campo. Porque es que en el medio campo no tenemos nada. Es decir, en el medio campo no tenemos nada, arriba no le va a llegar ningún balón en conexión, ¿eh? Hemos visto el reportaje de casi todos los equipos y todos los equipos, las jugadas vienen de jugadas en medio campo, han hecho pared, han dado bandas, han centrado. Nosotros eso todavía no lo hemos hecho, como raras veces lo hemos hecho en algún partido. No tenemos un futbolista, Baena, corre mucho. Pero ese ha sido un trabajo. Pero no, pero hace su trabajo. Pero le falta un compañero que diga, toma, toma, la pared, no hay ese futbolista. A mí lo que más me preocupa del equipo es que se perdió, se perdió en el campo. Entonces, fueron todos, fueron todos. También hubo, Rafa, el partido se va, la verdad, luego el equipo no reacciona. Ahí es el problema. Y yo creo que en Nasti, incluso hay veces en las que pasa por encima de Granada. Pero se pierde por los dos regalos, los dos regalos son dos regalos. De dos regalos que, bueno, que no se puede permitir eso, no se puede marcar. Esa consistencia defensiva se pierde. Ahí es que falla todo el equipo. Los otros días tenían dudas todo el equipo. Es que falla hasta Javi Dari, el portero falla. También en el gol primero hace una salida, se queda, luego no eso. Y luego lo que no se puede permitir es que un futbolista, en un equipo de fútbol, no se puede permitir que un futbolista gane un partido solo. Que lo gane un huche solo con dos guardas. Eso no se puede permitir, ahí es donde no hay, donde no se vio nada. Y entonces, a mí lo que más me preocupa es que no tuvo capacidad de reacción el Granada. Tú vas perdiendo unos cero, ¿eh? Señores, vamos a ver, que lo jugamos aquí esto. Y es un campo del Nasti. Si cuando vayamos a campos grandes jugamos así, nos meten cuatro o cinco. Salta un poco la actitud, como dice Miguel. Vamos a pensar ya directamente en el Oviedo. El partido se va a jugar mañana a las seis de la tarde. En el estadio de los Cármenes y de ese partido ha hablado esta mañana el técnico José Luis Soltra. Vamos a ver cómo lo ha dicho. La verdad es que el equipo se ha cuidado, yo lo he visto bien. Siempre hay una pequeña fatiga y más después del esfuerzo. Gente que ha jugado los dos partidos. Aunque hicimos tres cambios, alguno por obligación y otro por decisión técnica, pues bueno, mañana veremos a ver quiénes son los que creemos que están mejor. Y en principio el equipo está bien y está en condiciones. Si no hacemos un buen partido, no lo voy a achacar al cansancio o a los tres partidos en la semana, en seis días. Porque creo que competimos en las mismas condiciones que el Oviedo, así que no creo que haya mayor problema. Sí, ya incluso dudé de ponerlo, pero como defensivamente estábamos un poquito mejor, no quise cambiar ahí detrás nada. Y sí que habíamos hablado de, a lo mejor, si se ponía el partido donde queríamos, donde nos hubiera gustado, de a lo mejor haberle dado algún minuto. Yo creo que él está mejor, ya lo dije la semana pasada. Está ya para… cuando ha entrado en la convocatoria es porque está para jugar y ahora es decidir en qué momento lo incluimos. Porque él ya ha trabajado con el grupo dos semanas y cada vez tiene más ritmo y cada vez está mejor. Así que es tener paciencia y elegir bien el momento, que puede ser mañana o puede que sea la siguiente semana. El de mañana es un reto de los importantes porque delante tenemos una de las mejores plantillas para mí de la categoría. Un equipo pensado para estar arriba, que lleva dos años o tres rozando ya el estar en zona de playoff. Que tiene un entrenador con muchísima experiencia y que sabe de qué va esto, aquí lo conocéis bien. Tiene gente muy determinante, todo el mundo va a hablar de Toche, de Saúl, de Aarón, pero yo lo que creo es que tiene un equipo muy equilibrado. Luego sí detecto que en ocasiones nos falta un poco de sentir más lo que hacemos. En el trabajo defensivo a veces nos falta tapar un pase, salir a una presión, ser más contundente, concederle menos al rival. No darle la oportunidad de que en una jugada se pueda meter el partido y que eso ya te condicione el resto. Darle más trascendencia a los detalles. Y luego en ataque, donde el otro día yo creo que tuvimos el balón y en la segunda parte tuvimos el balón, la llegada. Pues nos falta materializar y eso también no es solo una cuestión de rachas, sino de tener intención. Bueno, es que aquí no se trata de que luzca más uno u otro, se trata de que el equipo gane partidos. Si José Lu luce más y marca goles probablemente estaremos más cerca de ganar, pero si no luce José Lu y el que luce es Pepito el de los palotes y ganamos, todo el mundo estará contento con el esfuerzo de José Lu como ya estamos. ¿Hay una cuestión de que le lleguen más balones en condiciones? Sí. Hay una cuestión de él también. El otro día Rey sale en la segunda parte y tiene tres jugadas de finalización en condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que a Rey si le hacemos llegar los balones y a José Lu no. Luego, él también tiene que aportar en esa faceta un poco más de tranquilidad, coordinar ese centro con ese desmarque y finalizar. Insistiendo en que estoy encantado con el trabajo que nos hace José Lu e insistiendo en que lo importante no es si José Lu ha marcado o no. Confío en la plantilla. La plantilla me sigue pareciendo buena y sigo pensando que tengo donde elegir y que tienen que entrar con una buena predisposición. Como entran, tener un poquito de fortuna y que la dinámica del grupo en ese partido que entren sea buena para que la valoración sea distinta y ellos ganen en seguridad y en confianza. Bueno, todo eso, ganad poco, es lo que ha dicho esta mañana José Lu y Soltra. Bueno, ahora entramos en valoración. Esperante nada vamos a ver el cartón de la convocatoria para el partido de mañana. Hay tres bajas, que son las de siempre. Vuelve Pedro Sánchez, no el político, sino Pedro Sánchez, el futbolista. Que aún creo que es una buena noticia para el equipo después de la sanción de un partido que sufrió el otro día. Así es que efectivamente, yo creo que el mejor jugador de Granada hoy por hoy es Pedro Sánchez. Y posiblemente Raúl Baena, que funciona igual. Es un motor diésel todos los partidos. Bueno, para ir, tienen ustedes el once. Sigue estando Chico Flores en la convocatoria. Y la baja Germán, Adrián Ramos y Sergio Peña, que con ese problema de hombro en el partido de su selección, se pierde también esta convocatoria. Y lo único que ha cambiado ha sido Alica. Alica, correcto. Se queda fuera. Charly Dín se queda fuera. Ola se queda fuera. Y se queda fuera también. Vamos a ver que no se me pase. Se queda otro más fuera. Ahora mismo no lo encuentro. Bueno, son decisiones técnicas definitivas. Y estos son los dieciocho que convoca José Luis Ortra para el partido de mañana. Seis de la tarde frente al obviado. Granada podría presentar este once inicial. Probable once inicial. Yo creo que Ortra puede volver al once que en casa le ganó al Lugo. Con Jai Barraja en portería. Álex Martínez, Hernán Menose y Saunier cambiando perfil. Saunier juega por la izquierda y Menose por la derecha. El otro día hubiera sido mejor, ¿no? Con Uchi lo hubieran hecho así. Visto Díaz en banda en el lateral derecho. Montoro, yo creo que debe volver al once inicial. Conto con Raúl Baena. Pedro Sánchez en banda derecha. Espinosa en la media punta, Machís. Y arriba José Lu. Juega José Lu porque no hemos dedicado a hacer una plantilla sin delanteros. Juega José Lu porque no hay otro para jugar ahí. Lo de Rey Maná, sinceramente. Yo estoy de acuerdo con Manolo. Yo al chico este no le he visto en mala forma. Y además está muy fuerte, ¿eh? El chaval tiene futuro y seguramente un día. A lo mejor puede ser. Llegará a ser figura del fútbol. La realidad es que hoy en día no podemos confiar a un niño de 20 años, sinceramente. El otro día, el poco rato que jugó, por lo menos particularmente, le vi. Y algo que todavía no lo habían puesto en el campo, lo que había. Para subir a primera tenemos que confiar en... Ya, ya, Pedro. Bueno, pero es que... Bueno, pero a lo menos la última media hora en casa se la puede dar a ver cómo... Bueno. Qué hace. Sí, pero esos son experimentos, Alberto. Ya. Teóricamente los chavales tienen que salir cuando el partido está resuelto o cuando... Dale la oportunidad fácil. A un chaval que me dice que dale la oportunidad fácil. No le puedes salir al campo cuando van 3-0. Entonces lo hundes más todavía. Que dale la oportunidad fácil. Bueno, bueno, yo lo que creo que aquí es hacer el equipo. Ahí hay 18 jugadores y yo creo que el entrenador es que sabrá ser el equipo y el que tiene que mandar los que van a jugar. Sí, pero que arriba, mientras Adrián esté lesionado, José Luis tiene la camiseta puesta todos los días en el banco. Es decir, ahí no tiene problema. Sí, porque la verdad que... Bueno, Pedro, porque el entrenador es el trabajo que les hace, no mete goles, pero está haciendo un trabajo... Yo no le puedo despedir otra cosa. Si hace trabajo en el campo, todo lo que es, y no tiene la suerte de meter los goles. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo, en el medio campo no hay dos o tres jugadores que surtan de buenos balones a la gente de arriba, porque un jugador que mete goles todos los años en todo el equipo no se lo puede olvidar. Pero claro, si le estamos lanzando balones de la defensa a él, de cabeza, que es el más pequeño del equipo, pues no va a recibir ninguna, pero que lleguen hasta la línea de cornes y se entren de un lado y a otro y verás cómo se mueve, porque él tiene rapidez para moverse, para anticipar... Pero el paro que tenemos puede ser hecho, claro. Pero perdona un momentito, Rafa, si lo que te decía, yo creo que José Luis, José Luis al final acabará de meter goles, pero quiero decir que no tiene otro recopio, que hemos hecho una plantilla sin delantero. No, porque esperábamos que Adrián Ramos, bueno, si ya se quedaba, se quedaba con un compromiso de jugar hasta el final, y ese delantero-centro es un buen delantero-centro si es quiere. Hemos hecho la plantilla con un delantero, con un chico joven que es Ray Maná, que es un experimento, y con otro que sabemos que se va a ir en Navidad. Es decir, ¿cómo hemos hecho la plantilla este año? Vamos a empezar otra vez... Sí, pero no le echemos... Empezamos otra vez... No, no, digo esto para que se pongan las pilas de cara al mercado de invierno, a ver si alguien piensa que tiene que hacer fichaje, porque tiene que hacer fichaje y bastante. Nosotros tenemos bandas como para alimentar a los delanteros. Lo que pasa es que no se incorporan esos centrocampistas y esos puntas, no se incorporan suficientemente al ataque cuando una banda rompe, y se queda José Lo solo, y no hay llegada de esos mediocampos, de esos dos puntas, que tienen que ir. Eso es lo que también se pueden convertir en ayudarle a José Lo para hacer gol, porque José Lo no va a estar siempre para meter gol, porque está marcado por dos defensas, y para que le abran espacio a José Lo, esa incorporación de los puntas tienen que ir arriba, porque tenemos dos bandas fenomenales. Pero Rafa, entonces tiene que cambiar la forma de jugar, porque si tú del central le pegas un pase a Machín, los hombres que están aquí, al borde del área, no van a llegar, porque ya le ha dado un pase de 50 metros y Machín empieza a correr, esta gente no llega. Tiene que haber que la pase al mediocampo, el mediocampo a la banda, y esta gente que viene acompañando al mediocampo son los que entran. Pero es que yo vi con el Lugo, yo vi con el Lugo esa jugada, que hubo muchas jugadas que no era eso, y sin embargo la defensa no daba un paso adelante, porque la defensa se quedaba fija atrás, y nosotros en esas oportunidades, la defensa es la que tiene que matar a la media, y la media ayudarle a eso. Rafa, con el Lugo yo le vi cinco saques a Javi Vara, a Javi Vara le vi cinco saques de portería, a José Luz, solo están ahí los directos. ¿Dónde va José Luz a saltar de cabeza? Adrián Ramos sí. Aunque la tocara, ¿quién hay al lado para cogerla? Es que no se le puede sacar de cabeza a José Luz. Están cargando mucho las tintas con José Luz, que viene avalado de marcar veintitantos goles con el Lugo, ojo, que por eso lo ficha el Granada. Marcando quince goles aquí. Lo que dice Manolo, para que ese futbolista empiece a surtir efectos hay que jugar de otra manera. Porque es un hombre de área, porque es un hombre que aprovecha rechazos. Hay que jugar para él, que es lo que pasaba en Lugo en muchas ocasiones. Exacto. Pero para que tenga ayuda para eso que tú dices que es lo que tiene que hacer. Lo que ha explicado. Esa gente de medio campo y a esos puntas, ayúdales, porque si no, no, porque si una banda rompe y se entra el de la banda, José Luz está solo. Y los centrales tienen la opción que ven el fútbol de cara. Ahora, si se incorpora gente y se mete gente arriba ya que no tenemos delanteros, los puntas son los que a veces tienen que hacer de delanteros. El otro jugador que se ha quedado fuera por decisión técnica iriando, para cerrar ya definitivamente ese tema. Y luego Pedro Sánchez entra de nuevo y Chico Flores también. La presencia de Pedro yo creo que es una garantía, Manolo. A mí este jugador, yo creo que con este equipo, en este equipo Pedro, no sé, yo confío mucho en este jugador. Yo creo que hace una granada diferente. Es que mira, Pedro, es un jugador que en la jugada de balón parado es medio gol, una pila de goles. Claro, si no hay otro de esa calidad, esa superioridad que teníamos en las faltas, en los córneres que saca Pedro, pues ya no la tenemos. ¿Cómo? Pues perdemos otras opciones de meter gol, porque este hombre te pone la pelota donde quieres. Y pienso que se está trabajando estratégicamente muy bien. Yo pienso que el equipo, para el tiempo que lleva, está trabajando estratégicamente muy bien. En los córneres, en las faltas y todo eso. Y le falta a Pedro, que además de saber jugar, de tocar el balón, de dar regates dentro del área, que no hay nadie ahí. El otro día algo que metió Pinoza, pues fue él, que le pegó el regate y Pinoza pues estaba allí. Entonces, ese jugador, si nos falta, pues como te decía anteriormente, tenemos muy buenos 11 o 12 jugadores, pero después yo no veo, no veo gente en el banquillo que cuando salga se note. Aquí salen y no se nota. Y en los demás equipos, tú ves, hasta Eddie Silvestre salió y hizo tres carreras allí que llegó hasta el borde del área. Y nosotros seguimos lo mismo o casi peor. Entonces yo creo que falta, al equipo este me firma 11 o 12 jugadores que pienso que tienen categorías para subir al equipo, pero los demás nos faltan. Yo creo que tampoco, la diferencia del banquillo a los que están jugando es abismal. Pueden estar en el mejor momento, en la mejor forma, pero yo no veo un abismo de futbolistas que están en el banquillo. Rafa, pero no es abismal, pero la actitud sí. Si no es el abismo. Porque el futbolista que sale del banquillo tiene que ganarse el puesto. Entonces tienes que echarle un poquito más de voluntad al juego. Lo que yo estoy diciendo, que eso está claro, que el que salga del banquillo tiene que ganarse y ser mejor que el otro. Pero no lo están demostrando, salen andando. Pero lo que yo digo, que analizando futbolista por futbolista, que no hay un abismo de decir este tiene que jugar fijo porque tiene mucha más calidad que este. No, hay una regularidad de jugadores, una plantilla hecha de jugadores muy parecidos. ¿Dónde? Y ya está. ¿Dónde? ¿Tú lo viste jugar en Zaladuz en la Copa del Rey? Claro que lo vi. Y jugar en el partido. Jugar en todos los suplentes. ¿Tú viste que eso era un equipo? Bueno. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo sinceramente. Ahí hay un futbolista que vino de Rayo Vallecán, un lateral, que se ha tirado jugando en primera división no hace cuánto tiempo. Sí, sí. Yo creo que algo tendrá que saber. Ese es uno de los ejemplos de que efectivamente hay algunos buenos suplentes. Pero eso te digo que hay futbolistas que no es un abismo de superioridad. Sí, pero mira, Rafa, en este momento Máxim no tiene suplente para jugar por banda izquierda. No lo tiene. Yo creo que no tiene ninguno, ni bueno ni malo. No tiene ninguno. Banda zurda no tenemos a ninguno, que yo sepa. José Lu, bueno, Adrián Ramos, primero que a Tecristal y que se va en Navidad. No tiene suplente. ¿Pedro? ¿Pedro, banda derecha? Bueno, sí lo tiene. Lo que pasa es que Nili Ká se cuenta con él y Antonio Puerta, el chaval, en banda no funciona. Yo lo vi dos partidos en Almería. Tiene que jugar mucho más cerca de la área. Yo lo vi en Almería. Mira, hemos jugado con dos delanteros. Jugando mucho más cerca del área. Tan perdido en banda es desperdiciable. Pero, hemos jugado con dos delanteros que parecían que eran dos dioses. ¿Eh? José Lu, Adrián Ramos. Los dos contrastados. Uno con... Espérate. No, no, pero tengo que decir una cosa, Rafa, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Yo, cuando veo a José Lu, y será por culpa de quien sea, me acuerdo de Adrián Ramos, sinceramente. A Adrián Ramos lo hemos criticado mucho, yo el primero. Pero a Adrián Ramos se le ve. Es que a este chico no se ve. Pero hemos jugado solamente un partido con los dos. Mira, Pedro, cuando ha salido Adrián Ramos y José Lu, como juntos, ha sido un fracaso total. Los dos delanteros. Sí, sí. Y remataba con dos delanteros. Contrastados, no remataba ninguno. Pero cada día de hoy me quedo con lo que le he visto a Adrián Ramos. Sin gustarme demasiado lo que hace, pero si me da a elegir, prefiero a Adrián Ramos que a José Lu. ¿Tú no sabes que hay equipos, hasta en la Selección Española, que se ha jugado con un delantero centro falso? Nada que es lo que te decía antes. Se puede jugar con incorporación de gente. Pero tenemos la pelota. La Selección Española tiene el 70%. La Selección Española, te voy a decir una cosa. Tú qué tanto dices de la pelota. La Selección Española, el otro día, tuvo el 80% la pelota. El 80%. ¿Y sabes quién metió el gol? Sí. Y ya Remendis de fuera del área. ¿Y qué? Con el 80%. Si no metes el gol en el patria. Pero no, Rafa, no me vaya a comparar. Ahora sí. No me vaya a comparar. Vamos a ver con el... No me vaya a comparar a una de las mejores selecciones del mundo con el juego que puede hacer de Granada. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la pelota. De cuando se tiene la pelota. La pelota cuando se tiene, lo principal es llegar arriba. Cuando se tiene, hay que elaborar el fútbol. Coserlo y llevarlo arriba. Y para elaborar el fútbol tienes que tener la pelota. Si no, no va a elaborar si no tiene la pelota. Eso, desgraciadamente, ya está más que debatido aquí. En este plató. Está más que debatido. Que no hay nadie, ni tenemos nadie, que pueda ser ese futbolista cerebral que pueda hacer eso. Bueno, se le va a ganar a Oviedo una última opinión respecto del partido. Yo creo que el Granada, la pregunta que me has dicho. La luz la tenía encendida, ha tenido tres partidos con una luz encendida, fenomenal. Ha llegado a Tarragona y se le ha apagado la luz. Y se ha apagado los futbolistas. Pero se ha apagado del todo, ¿eh? Del todo, todo el equipo, todo el equipo. Aquí no hay uno ni otro, todo el equipo. Espero que con el Oviedo se le encienda la luz otra vez. ¿Cómo se le va a ganar a Oviedo? Se le encienda la luz otra vez y se le va a ganar. ¿Cómo se le puede ganar a Oviedo? Pero los partidos cambian de uno a otro. Por ejemplo, a lo mejor hemos llegado allí, yo no digo que lo han hecho. Es lo que estamos viendo. Ha llegado allí y se creían que el partido estaba ganado. Que la cindaste estaba allí abajo y que vamos a ganar el partido. Eso sí. Y cuando tú quieres cambiar la dinámica, que entra en un partido que no va, que no va, que no va, que no va. La dinámica es muy difícil cambiarla. Y entonces la Granada venía tres partidos de ganar. Y yo pienso que nos creíamos que íbamos a ganar infácilmente. Alberto, ¿cómo se le va a ganar a Oviedo? Yo intentaría ganarle con un 4-4-2 real. Porque para mí la Granada no juega un 4-4-2. Juega un 4-5-1. Mucho que diga... Porque siempre el que está de media punta se mete en medio campo. 4-2-3-1 es lo que más aplica. Ni eso. Es que siempre jugamos muy arropado atrás. Nosotros podemos ganar a Oviedo diciendo... Diciendo, jugamos en los cármenes y somos el Granada. Y apretando, haciendo presión al rival, tocando la pelota... Una de las claves... Sobre todo tocando la pelota. Es que el Granada mete al primer gol. Sí. Pero si no tocamos la pelota... Vamos a ver lo que ha dicho Ángela, Miguel. ¿Qué te parece? A ver el que fue la técnica de Granada, ahora al frente de Oviedo. Y que no ha comenzado bien la liga con el equipo Carballón. A ver lo que ha dicho Ángela. Sí, escenario para mí maravilloso. Me dio la oportunidad de entrenar en primera división. Eso es lo que vamos buscando todos y nada más. Y siempre hay que estar agradecido. Yo lo estaré de por vida. Es un rival que viene de primera división. Y los que bajan de primera división tienen muchas ventajas con respecto a los que estamos penando. O estamos intentando hacer las cosas bien. Porque Oviedo está intentando hacer las cosas, yo creo, no bien. Muy bien. Y los de primera división tienen una inyección económica que los demás no tenemos. Pero claro, para eso hay que estar en primera división. Y ellos, como las cosas están montadas así, pues tienen esa ligera ventaja. Pero bueno, yo creo que nosotros somos capaces de competir con el Granada y con cualquier equipo al que nos enfrentemos. Y con el Bayern Múnich, dice Ángela. Bueno, a ver qué equipo puede jugar en el Real Oviedo mañana, que debe ser este, que ustedes van a ver. Es un 4-3-3, tres hombres en el centro del campo que le vienen funcionando bien últimamente a Ángela. Que es Juan Carlos en portería. Buen portero, por cierto. Vuelve Cristal Fernández tras sanción. Carlos Hernández. Valentini y Cotuño. Guille Cotuño en banda derecha. Tres hombres en el centro del campo. David Rocha, ojo al lanzamiento de falta de este hombre. Con Forlín, el ex jugador del español. Y Ramón Folt, el jugador que llegó de Reus, ha incrustado en la parcela ancha. Saúl Berjón, ojo a este jugador, eh. Aleida. Toché, su centro delantero. Goleador nato. Y a Loñiguez, y ojo porque es verdad que posiblemente no es la mejor plantilla de la primera división, el Oviedo tiene muy buen equipo, eh. Y el partido de mañana va a ser ni muchísimo menos fácil para la victoria de Granada. Yo creo que es más duro que el partido del Lugo. Sí, mucho más. Sobre todo el Granada. Bastante más. Y Varela no juega, ¿no? No, está leccionado. ¿Vosotros creéis que va a jugar Anquela con un 4-3-3? Sí, sí, sí. ¿Y está jugando con el Terri? Sí, es que viene a eso, viene a eso, porque ahí está, ahí está. Entonces, viene a ganar el partido, claro, que viene a ganar el partido. Si es real, viene a ganar el partido. Hombre, claro que va a ser real, viene a ganar el partido. Y por cierto, el Granada de Juárez en Jumilla, el Granada de Juárez que sigue siendo líder desde el grupo cuarto de la segunda división. Hemos terminado el fútbol por hoy, querido Manolo. Me haré mucho de verte. Igualmente. Me haré mucho de verte, Alberto, Rafa y amigo Miguel Rosillo. Me haré mucho de verte. Vamos a tener una pausa y rematamos el programa del día de hoy. Vamos a tener una pausa y rematamos el programa del día de hoy. Vamos a tener una pausa antes de que te apagues. 2 a 0, ¿no? Para que te apagues el televisor. 2 a 0. 2 a 0. A novedo. Haberlo dicho antes cuando te he preguntado. Haberlo dicho antes cuando te he preguntado. Una pausa, seguimos. Ahora, ahora, para lo último. Cuando ya has visto el equipo contrario. Claro, cuando has visto el equipo contrario. Dice no. Cuando has visto el equipo contrario. Gracias.